¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! ¡Mujeres que quieren! ¡Coco! El próximo miércoles 28 de diciembre, el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua será el escenario para la celebración de los 35 años de trayectoria de una de las orquestas más trascendentales de la República Dominicana, la Coco Band. De último minuto conversó con Pochi Familia, líder de esta agrupación que tiene más de 100 éxitos musicales y visiblemente emocionado, habló de este aniversario y de la complicidad única que ha logrado con cada uno de los miembros de la orquesta. Para este espectáculo, el artista espera reencontrar a los Cocotuses de distintas épocas y prometió que será un espectáculo a la altura de este concepto musical que nació en 1988. Cuando tú tienes una responsabilidad con un grupo de seguidores tan exigente, porque los seguidores de la Coco Band, empezando por ti, conocen cada coro, cada corte, la forma de cantarlo, te exigen, ¿por qué le cambiaste este? ¿por qué no lo haces así? Y eso también te llena a ti de satisfacción, pero a la vez te llena de un compromiso. Y de eso estoy cargado ahora, en este momento, para el 28, un gran compromiso de brindarle a los seguidores de la Coco Band, primero porque se lo merecen. 35 años no son flecos de coco, y yo creo que en 35 años la Coco Band se merece que se le haga un evento a la altura de lo que ha sido este grupo. Asimismo destacó que la producción artística estará a cargo de la experimentada productora Edilenia Tatuc, a la que agradeció la entrega y el nivel de profesionalidad con el que asume sus proyectos. Buscamos a una mujer con el prestigio, la profesionalidad que tiene Edilenia Tatuc, que yo no sabía que era tan cocotúa, conoce los temas más que yo, así como tú la ves, ¿no? Y está haciendo un trabajo que de verdad, a través de este medio, le doy las gracias, porque es algo que está por encima de lo que yo pensaba. Pochi compartió además los trucos para permanecer por tantos años en el gusto popular, lo que definió como sabor jocoso y pícaro. Lo primero es sabor. Yo, si la música no pone a la gente a bailar, yo le llamo a eso música monga, la música que no pone a la gente a bailar. Lo de nosotros es que tiene que bailar. Si no pone a la gente a bailar, yo digo que son baladas con tamboras. Para mí tiene que sentir, ser graciosa, jocosa. Así sea de amor, pero graciosa, jocosa. Yo creo que el dominicano tiene algo natural, que es pícaro, es jocoso, es divertido. Yo trato de ver esa picardía sin llegar a lo morboso. A mí no me gusta la morbosidad. A mí me gusta lo pícaro. Puedo llegar a apreciar lo sensual. Los jocosos me encantan. Yo soy muy divertido, muy relajado. Y esas cosas yo las transmito a la música. Por ejemplo, a eso a las mujeres le están gustando los hombres feos. Eso es mami no se ha fría, mami no se ha seca. Todo ese tipo de cosas que son cotidianidades dominicanas, yo las llevo. De eso es palcacú, la diabla que tengo, todas esas son cosas dominicanísimas. Y con esas expresiones dominicanas es que nosotros le hemos dado la vuelta al mundo. Somos un grupo que hemos exportado nuestra cultura. Nosotros no traemos cosas de fuera, es lo nuestro. Adelantó que está en proyecto celebrar los 35 años de la agrupación con un espectáculo en Nueva York y en planes finales para presentarlo en todas las provincias del país. Tenemos un proyecto. Ir de aquí a hacerlo en Nueva York, con el tigeraje de Nueva York. Que uno dice tigeraje, pero ya está viejo todo ese tipo. Vamos a hacerlo allá en Nueva York. Y estamos haciendo los amarros, Monjuvere, David, están haciendo los amarros porque queremos. Y se lo merecen, llevarlo a todos los pueblos de aquí. Monteplata va a ser una de ellas. Lo queremos llevar a todos los pueblos a celebrar los 35 años. A reconocer sus pasos en la música, la familia aseguró que cada día es una enseñanza. Pero lo más difícil de la carrera no son más que los retos que se tienen que encarar día a día. Por eso le doy gracias a Dios que me puso a que me dedicara a este oficio. Es que todos los días es un aprendizaje, es un reto nuevo. La industria de la música hoy es totalmente diferente a cuando yo empecé. Es una guagua que no espera a nadie. O te montas o te quedas. Y eso te hace sentir joven constantemente porque todos los días estás aprendiendo. Y tienes que juntarte con todos esos muchachos para aprender el vocabulario, la terminología, el uso. Y eso es bonito. Pochi Familia invitó a todos los cocotuses a formar parte de este show que contará con muchas sorpresas. En especial los que fueron parte de la orquesta desde sus inicios. Amplía esta y otras informaciones a través de nuestra página web de ultimominuto.net.